... Yo puedo decir que caí en la alergología de manera circunstancial... ...no tenía pensado ser alergólogo... ...y la verdad es que he tenido la suerte de poder adaptarme con el tiempo... ...y hacerme un hueco en una especialidad que de jovencita, de adolescente... ...o de estudiante no tenía contemplado hacer. Lo que más me ha llamado es aquella parte de la alergia clínica... ...que es amenazante para la vida... ...me gustan las enfermedades graves, me apasiona la anafilaxia... ...mi enfermedad favorita es la alergia producida por himenósteros... ...por picaduras de avispas y abejas... ...es en lo que más he trabajado... ...y eso me ha producido durante todos estos años... ...un feedback de satisfacción y de crecimiento personal... ...que no me esperaba francamente. Estamos muy contentos de que cada año vengan a visitarnos... ...alergólogos españoles a conocer nuestra experiencia... ...que no deja de ser una experiencia modesta... ...pero que trabajamos con muchísima ilusión. Estamos proponiendo nuevas estrategias de tratamiento... ...para esta gente que se puede morir con una picadura de un insecto... ...hemos apostado por la alergia difícil... ...por la alergia de enfermedades graves... ...por la alergia que mata o que amenaza severamente... ...la calidad de vida de los pacientes... ...la mayor satisfacción puedo decir que es haber creado algo... ...de poder hacer algo que se materialice... ...que se manifieste, que salga en los papeles... ...y sobre todo que esté salvando la vida de alguna gente... ...y mejorando la vida de otro... ...es algo que no tiene réplica.